Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en los Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para vamos a darlo una medalla Para vamos a dar una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y uno trajo de sangre Pa' que te suelte Pon pa' poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Y dale lento un shot de coquito Y como dice Porzo Y vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pa' que te suelte Pon pa' mojito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos tú a la playa Pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres un cabulla, vamos pa' la playa Pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Al bar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Baby, tú estás duro, no me gustes Desde Laila del Encanto Far Lanzay Pedro Capó Georgi Noriega 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise You're walking like if you know where you're going Hey, no one knows What am I talking about? I live in Italia I live in Italia Okay, so day one got lost In Venice, we're supposed to go there And we are there Hey, what's up? Um, David, this way It is freaking hot In Venice, yeah What do you think is hot? Super hot Super, super hot And it's actually not as hot as yesterday Yesterday was hotter Yeah Let's see here Let's see That's the bridge I don't know why I kind of feel this There's my woman Dressing in a sexy ass fucking outfit Fucking sexy bitch Dude, check this out So we're in St. Mark's Square Dude, that thing is fucking huge So massive And then that tower I'm going to try to get to the top of it I don't know if you guys can see that So what do you think? What? About this Oh look, here's where they have all the Oh shit The pigeon almost hit us That's right I am not about to climb up any stairs right now It's freaking hot And if they have like some kind of like elevator I think they do have an elevator I don't know What if there's an elevator? I'm not going up there You can go up there Okay, but what? Are you We're gonna pay for it So what are you gonna do? I don't know Hang out Let's go Nothing No 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 Pero, let me tell you something after my bi, you know, if you guys know what that means, um, I'm going to run up in stairs. My bi. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.